Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más acá a mi canal. Hoy les traigo algo referente a orquídeas también. Se trata de un cymbidium. Nunca he compartido por acá un cymbidium y hoy se los traigo. Se llama cymbidium aloifolium. Para mí es muy importante compartirles esta experiencia porque hace muchos años, casi 15 años, increíble que tengo esta planta y no ha crecido, ha crecido muchísimo pero nunca llegó a florar. Es la primera vez que me va a brindar una floración y quiero compartírsela. El hecho de que no ha florado no es porque no ha sido una planta madura. Es una planta que ya está en su etapa de madurez. Simplemente es que como no tengo las condiciones para poner una planta tan grande en el sitio que tengo disponible, ha recibido muy poca luz. Debido a la poca iluminación, se ha tardado muchísimo en florecer. Pero este año, en este esta primavera, me ha brindado esta floración. Y acá les voy a compartir. Esta es una especie de orquídea originaria de Asia y va a ser una orquídea de gran tamaño. Acá les voy a mostrar un poco para que vean un poco. Al final se las voy a mostrar completos para que vean que es casi un espécimen. Y como ya les dije, es una orquídea de gran tamaño que va a preferir vivir en los climas cálidos. Por eso que acá en Sao Florida se da también. En su hábitat es natural. Se va a encontrar sobre rocas musgosas. Va a tener pequeños pseudobulbos, que se los voy a mostrar acá, por aquí, que están basalmente envueltos por las hojas. O sea que en la base de las hojas vamos a tener estos pequeños pseudobulbos. Las hojas van a ser coreáceas y van, como ya les dije, van a envolver a los pseudobulbos. Ella va a florecer en primavera en una inflorescencia que va a tener hasta 75 centímetros de largo. Ahora se las muestro en un momento, basalmente colgante, hasta con unas 45 flores en un racimo que va a ser, como ya les dije, basal. Como ustedes pueden ver, acá están los racimos colgando. Ahora se los muestro más ampliamente. Voy a tratar de mover la cámara para que lo vea un poco mejor. Una larga, larga, larga inflorescencia. Voy a tratar de moverme un poco acá. Van a ver muy deteriorado el pot donde están ubicadas debido a los años que lleva ahí. Miren. Como pueden ver, el pot tiene un deterioro inmenso porque ya la planta se ha convertido en un espécimen. Les voy a mostrar un poquito más de cerca las flores antes de mover la planta para que las puedan ver. ¡Qué bonitas! Fragancia notable. No tienen fragancia notable. Es una fragancia muy discreta. Pero es de verdad un espectáculo estas flores. La floración es un verdadero espectáculo. y ahora se lo voy a mover para que vean la planta completa. Durante tantos años no ha florecido, pero realmente ha crecido muchísimo. Pueden ver acá. Un poquito más de lejos. No tengo las condiciones. Aún no ha terminado la floración. Como ustedes pueden ver, quedan muchas flores. Va abriendo sucesivamente. Las flores van abriendo sucesivamente. El hecho está en que uno de los ramilletes ya se está secando porque ya lleva, al parecer, cuando lo descubrí, llevaba tiempo de florecido. No pude hacerlo anteriormente. Entonces, ahora quiero aprovechar que aún quedan algunas flores en ese ramillete para que vean los tres. Su dimensión inmensos. Y como ya les dije, puede tener hasta 75 centímetros de largo la inflorescencia y con hasta 45 flores. Van a ver un poquito deteriorada, como ya les dije, el pot o el contenedor de la planta porque ha crecido muchos años, más de 10 años ahí. Las hojas también porque por el sitio donde la tengo colocada pasó muy a menudo y a veces las hojas se lastiman. No tengo otro lugar donde ponerle. Es inmensa la planta. Y como ya les dije, es un espécime. Miren qué tamaño. Las hojas, a pesar de que están un poco lastimadas por el movimiento, pero están súper sanas, súper verdes, súper espectaculares. No tienen una plaga, no tienen nada. Son bellas. No hay nada que las haga lastimadas porque es muy fuerte este cimbire. Miren qué bonito. Miren qué belleza. Miren que les muestro. Ella ha seguido creciendo por este lado. Por acá están los nuevos crecimientos, como pueden ver. Por acá. Y ha crecido espectacularmente. Voy a tratar de hacerle mover la cámara para que puedan romperla un poco más. Pero me es muy difícil porque la planta es sumamente grande. Acá es donde mejor puedo mostrarse. Y aún así se queda parte de la planta sin mostrar. Todavía quedan muchas flores por abrir. Ya les digo, abre de forma sucesiva. Y el contenedor es un contenedor bien grande. Pero aún así, ella ha invadido todo ese contenedor y se ha desbordado. Acá se lo muestro. El contenedor debe tener más de 12 pulgadas de diámetro. Lleva muchísimos, muchísimos años ahí. Solamente la riego abundantemente en época de crecimiento, en esta época de primavera y verano. Y la fertilizo. Con un fertilizante regular para orquídea. Y la dejo descansar un poco en el periodo de invierno. Pueden ver los nuevos crecimientos. Qué bonitos. Qué bellos. Como sigue creciendo y ya... Pienso que para el próximo año ya debo removerla de ese pot. Pero quiero tener un lugar mejor para mis orquídeas. Y entonces pienso crearle un mejor hábitat para ella. Y un mejor contenedor para ella también. Pero este año no deseo moverla. Porque aún no están las condiciones creadas. Cuánta belleza. En cuanto al aroma, el aroma, ya les repito, no es un aroma marcado. Pero sí es agradable. Pero solamente el hecho de mirar la floración ya es suficiente. Aquí trato de enfocarle esta... Esta inflorescencia que ha caído por el costado. Pero que me queda muy lejos. Porque no puedo estar dándole vueltas al pot. Por lo difícil que es debido al tamaño y al peso. Y no quiero que se vaya a caer. Se vaya a dañar la inflorescencia. Una vez más se la muestro completa. Tratando de que sea completa. Porque no me lo permite el tamaño. Ya les dije, se convirtió en un espécimen. Van abriendo de forma sucesiva. Como pueden ver. Inflorescencia colgante. Y que se produce en la parte basal de los pseudobundos. Acá les muestro. Les repito una vez más. En vídeo aloe folio. Originario de Asia. De gran tamaño. Orquídea de gran tamaño. Y que ama temperaturas cálidas. Donde la está sembrada. Es un gran pot. Con una mezcla de peat. Perlita. Peat moss. Y perlita. Se riega. Pero se deja que se drene bien el agua. Tampoco es un riego excesivo. Que pueda dañar la planta. Gracias una vez más. Gracias por mirar mi vídeo. Si les ha gustado. Compártanlo. Ayúdenme a difundir. Este amor. Esta terapia. Que constituye el amor por las orquídeas. Que nos relajan en este mundo tan difícil. Que a veces nos encontramos. Pero que nos hacen completamente feliz. Le doy las gracias una vez más. Si les ha gustado. Un like. Y que tengan una maravillosa tarde. Gracias. Gracias.